Parece que los embarazos están a la orden del día. Si el otro día los rumores apuntaban a que Jennifer Aniston pudiera esperar un bebé, ahora surgen de nuevo rumores que apuntan a que Nicole Kidman pudiera estarlo y la única razón que se apunta es este sospechoso aumento de volumen en la zona abdominal, tal y como se puede ver en estas imágenes. Según el rotativo Daily Mail, que es quien ha lanzado la noticia, el matrimonio con el cantante Kate Urban está en uno de sus mejores momentos y sería el momento idóneo para traer un niño al mundo.